El secretario de Tesorería, Steven Minuchin, develó la placa e Ivania Trump presentó la nueva embajada. En nombre del 45º presidente de los Estados Unidos, le damos oficialmente la bienvenida por primera vez a la embajada de Estados Unidos, acá en Jerusalén, la capital de Israel. En un video, su padre, el presidente Trump, dijo que su decisión reconoce la realidad. Israel es una nación soberana con el derecho como cualquier otra nación soberana de determinar su propia capital. Aunque por muchos años fallamos en reconocer lo obvio, la simple realidad es que la capital de Israel es Jerusalén. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lo llamó un día histórico. Este es un día glorioso. Recuerden este momento. Presidente Trump, al reconocer la historia, has hecho historia. El embajador David Freeman estuvo en el evento y dijo a Steven News cómo se sentía en este día histórico. Hemos estado planeando esto por 25 años y gracias a Dios que sucedió. Ha sido un momento increíble. Uno que probablemente me tomará semanas para procesar todas mis emociones. Después de casi 23 años, el acta de la embajada de Jerusalén ha sido completada con la embajada de los Estados Unidos de América aquí en Jerusalén. Sin embargo, algunos dicen que no es solo hacer historia, sino profecía en acción. He visto la profecía cumplirse. No sé cuándo vendrá el Señor, pero sé que hoy estamos un poco más cerca. Este es también un momento profético, porque Dios prometió a Israel en el libro de Deuteronomio, concerniente a las naciones, te haré cabeza y no cola. Otros lo vieron como Israel tomando su lugar entre las naciones. Una de las más visibles manifestaciones de la doble moral es que es el único país en el mundo incapaz de anunciar su propia capital. Espero que veamos el principio del fin de esto y que los israelíes sean tratados como ciudadanos de primer mundo. También le dice a los enemigos de Israel que esta es su capital. La embajada de Estados Unidos está acá. Ahora lidien con eso. Mientras tanto, miles de palestinos irrumpen a lo largo de la frontera israelí en Gaza para protestar contra el movimiento de la embajada y también marcan lo que llaman el Nakba, la catarsis de lo que dio a los palestinos cuando Israel fue creado. Pero ante los disturbios oficiales de Gaza, dijeron que más de 50 personas fallecieron y cientos más resultaron heridos. Las fuerzas de defensa de Israel distribuyeron miles de folletos advirtiendo a los protestantes que se mantuvieran lejos de la frontera y culparon al grupo terrorista jamás por el levantamiento. No vamos a tolerar esta violencia. Continuaremos defendiendo nuestra soberanía, nuestros civiles y nuestra frontera. Vamos a tratar de minimizar la cantidad de damnificados, pero no vamos a permitir que los manifestantes pasen y perjudiquen civiles israelíes que mantienen su distancia. Israel dijo que los ciudadanos de Gaza les mencionaron a ellos que jamás anima a los niños a cruzar la cerca. Ellos sostienen que desean que los disturbios sean vistos internacionalmente como un levantamiento popular e inspirado por Hamás. Chris Mitchell, Civil News, desde la nueva Embajada de los Estados Unidos en Jerusalén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!